Mis compañeros y compañeras muy queridos, yo quiero agradecerles de todo corazón por el gran esfuerzo, por esa pasión que pusieron en este trabajo y en esta conformación de estructura, una estructura valiente, una estructura realmente dedicada, responsable, dispuesta a servir, a construir la buena política que hace falta en nuestro partido y en nuestro país y en nuestra sociedad. Gracias, gracias por poner toda su mente, su corazón, todo el esfuerzo en esta tarea que requería mucha valentía, mucho compromiso y sobre todo mucha confianza. Confianza en el proyecto, en Margarita, en el equipo y en ustedes mismos. Y confianza en que puede haber un futuro bueno para nuestro país. Y que nosotros sí desde el PLD podemos encauzarnos hacia una buena política. Pero, adelante, adelante, seguiremos adelante y nosotros estamos abriendo un camino, es un camino nuevo. Y recuerden que cuando hay que abrir trochas, las primeras rupturas son fuertes, son dolorosas. Encontramos las piedras más grandes, más fuertes, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir. Y tenemos que seguir, además, viendo y rodeados de esas piedras. Así es que vamos adelante, ya pronto nos vamos a reunir como equipo, nuestro partido ante todo. Y saben que cuentan con mi apoyo también. Tenemos ahí grandes talentos que hemos descubierto, que hemos visibilizado y que merecen ser la representación de nuestro partido. Quiero agradecerle mucho los días y las noches de trabajo tan cercano a la gente, a sus necesidades, con el corazón, sin comprar a nadie. Y respetando la dignidad de todos. Yo sé que cuento con gente extraordinaria, capaz de mover corazones como lo demostramos. Ese tercer lugar que nos quieren dar, bueno, pero es el primer lugar, porque es el primer lugar en el corazón del pueblo, en el corazón de la gente, sin comprar a nadie. Seguiremos adelante por el bien del país y por el bien del pueblo dominicano. Adelante, adelante, adelante. Todos juntos, somos más fuertes y llegaremos más lejos.